En el marco de la celebración de los seis años de la declaración del carnaval de negros y blancos como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Primer jacatón, pasto, piensa, vive y siente el carnaval. Participa de la jacatón para la creación de soluciones de comunicación y promoción digital que invitan al carnaval, del 9 al 14 de octubre de 2015. Ingresa a www.parquesoftpasto.com, dirígete hacia notas de interés y posteriormente dale clic en el banner del evento. Una vez dentro de la página, navega hasta la parte inferior de la misma y encontrarás el botón con la palabra registrar. Dale clic, llena el formulario y quedarás listo para participar de la jacatón. Para poder ingresar, no olvides imprimir y presentar la entrada que llegará a tu correo electrónico. Búscanos en redes sociales como arroba parquesoftpasto. Para mayor información, comunícate al 318-889-6694 o 736-4917 y escríbenos a comunicaciones arroba parquesoftpasto.com.